Hoy nos encontró Elizabeth y nos platicó en torno a la problemática que vive la gente aquí en el estado de Guerrero y precisamente en esta municipalidad. ¿Qué pasa Elizabeth aquí con las ayudas, los programas, todo eso que de alguna manera ha anunciado el gobierno federal, el estatal, a nivel municipal? ¿Qué apoyo recibimos? ¿Qué problemática representa? ¿Cómo sientes tú el apoyo del gobierno? Mira, el primer lugar, pues no, la verdad, no cumplen como debe de ser, la verdad, porque a nosotros nos pasó de que nos dieron un proyecto de techo y lámina y nunca llegó, nomás dejaron empezado y ahí mismo los integrantes pues agarraron el material porque nunca lo reportaron jamás y quedó mi casa incompleta. ¿Tú qué le sugieres al gobierno o a los próximos candidatos a ocupar alguna posición muy importante dentro del gobierno federal? Que ayuden a la gente pobre. ¿De qué manera? Económicamente o con proyectos, porque es lo más principalmente, porque a veces hay unas familias humildes y lo dejan a un lado. Se aprovechan lo más que tienen. ¿Tú recibes apoyo de algún programa estatal o federal? No. ¿Te han prometido algún apoyo y no te lo han dado? Sí, que sí, mira, por ejemplo, los partidos políticos militares, tanto y tanto y a la mera hora vamos y nunca los hacen caso jamás, nunca están, siempre me con mentiras, pues. ¿Conoces a los candidatos? Solamente conoces en campaña, ¿verdad? En campaña, nada más, porque de ahí que se sientan en el ayuntamiento jamás le ven una cara, nunca. ¿Qué le aconsejas tú a esos futuros candidatos, a los que van a ocupar algún cargo político, local, general, qué le aconsejas tú a tu candidato? Ay, porque ayuda a los más humildes, que ayuda a la sociedad mía, cómo estamos, que vayamos avanzando. ¿Tú has apoyado a algún candidato? Sí. ¿Y cómo te ha respondido el candidato? Pues, cuando andamos en campaña, como siempre le he repetido, pues sí, siempre. Y un día que le hemos pedido ayuda a Revenal, en una ocasión si nos ayudó, hagamos. ¿Actualmente necesitas apoyo? Sí. ¿Qué problemas tienes en tu casa? Pues, principalmente, mi esposa está enfermo del corazón. Y, pues, no lo puedo mandar a exigir a trabajar, porque imagínate, en el ciudadano un parque, de hecho, ya le dio. Y no lo puedo mandar, pues, por así, de acuerdo, y tenemos que... Imagínate, si vamos a pedir ayuda, un candidato dice, no puedo, nunca está mal, ¿cómo? Nunca va. Nunca se va a hacer. ¿De qué manera te gustaría que el candidato hiciera sentir su apoyo, su estancia, su presencia ahí con ustedes? Pues, ayudándolo, a veces económicamente, o con un trabajo, por lo menos. Bueno, si no pueden, pues, antes, algún proyecto, con algo de... ¿Se me tiene para que vayamos a ver con el lado? ¿Tú dónde vives, Elizabeth? Aquí en Teconapa. Aquí en Teconapa, en el municipio. Sí, aquí en Teconapa. ¿En alguna localidad en especial o aquí en la mera cabecera municipal? Aquí, aquí en Managua. Ajá. ¿Y a qué te dedicas, Elizabeth? Pues, vendo, con qué estás haciendo. Con la comida. Con la comida. Ajá, ajá, ajá. Y nada más. Y mismo, ahora, en forma de casa. ¿Tú cómo ves la problemática del Estado? ¿Qué nos falta aquí en el Estado de Guerrero? Alguien que de verdad, pues, ahora sí que se pongan a trabajar para que pueda hacer eso de delante por el municipio. Porque si no me imaginas de siempre, vamos a estar lo mismo. Siempre. ¿Crees en los partidos? Sí. ¿Todavía? Bueno, a lo mejor así inquieta a alguien que se ponga ahora sí a trabajar. ¿Y los partidos te han apoyado? No. Bueno, pues, muchas gracias, Elizabeth. Te agradecemos este espacio. Y bueno, un saludo a tu esposo que se recupere pronto. A toda tu familia. Aquí a la gente de Tecuanapa que... ¡Uy! 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 Muchas gracias a todos. Les damos muchas gracias. ¡Chau!